Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo traspasar nuestro dinero, nuestras criptomonedas o todas nuestras monedas que tengamos en la plataforma de Coinbase a la plataforma de Coinbase Pro, que es la plataforma desde la que podremos operar con una mayor calidad viendo los gráficos y teniendo mucha mayor variedad de pares de criptomonedas. Coinbase Pro nos va a permitir trabajar de manera mucho más eficiente que la plataforma de Coinbase y en este tutorial os voy a enseñar a pasar vuestras criptomonedas de la plataforma de Coinbase sin ninguna comisión. Pero antes de comenzar, te dejo un link en el primer comentario del video para que te crees una cuenta dentro de Coinbase si no tienes una creada y te llevas diez euros de regalo si lo haces con el link que te dejo en el primer comentario. Además, también te dejo aquí arriba en las tarjetas un video tutorial en el que te enseño a ganar criptomonedas gratis dentro de la plataforma de Coinbase. Sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche. ¿Qué comenzamos? Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en mi ordenador, ahora vemos la plataforma de Coinbase, vemos mi dashboard, lo que es el el porfolio principal, y en este caso, bueno, yo lo que hice fue pasar mi capital de la plataforma de Coinbase a la plataforma de que por cierto, si no sabes hacerlo, también te dejo un tutorial aquí, pero en este tutorial, lo que vamos a hacer es pasar este capital que tengo, que son unos siete coma setenta y seis euros, los voy a pasar a la plataforma de Coinbase pro para enseñaros a operar de manera muy sencilla. Para eso nosotros lo que hacemos es básicamente abrir una pestaña nueva y aquí nosotros vamos a escribir Coinbase pro, ¿Vale? Vamos a escribirlo, yo ya podría acceder por el enlace directo, pero bueno, podemos acceder haciendo clic sobre el primer link que nos aparece en el resultado de búsqueda, ¿Vale? Se nos abre esta cuenta que está asociada a la cuenta con el mail que nos hemos abierto a la cuenta de Coinbase, ¿Vale? En este caso, esto es lo que nos aparece por defecto, y una vez estamos aquí, nosotros nos vamos a ir al par que nosotros queremos depositar, imaginad que queremos depositar Bitcoin, pues, vámonos, por ejemplo, a la parte de Euro Bitcoin, ¿Vale? Eso hacemos clic sobre algo BTC, que es el par que nos aparece a nosotros, vámonos a la parte de Bitcoin euro, pues, por poner un ejemplo, y vamos a darle al botón de depositar. Si vosotros queréis depositar otra criptomoneda, pues, como por ejemplo, o otra cualquiera, pues, nos vamos a otro par, ¿Vale? Por ejemplo, LTC euro, ETHER euro, Bitcoin cash euro, ¿Vale? Lo que nosotros queramos, en este caso, Bitcoin euro, y nosotros vamos a darle a deposit, vamos a darle al botón de deposit, y aquí se nos abre un pop-up totalmente nuevo, en el que te dice lo que nosotros podemos depositar. Nosotros vamos a darle a Bitcoin, vamos a darle a depositar Bitcoin, y te pone BTC transfer will be created to your account after three network confirmations. También te da la opción de hacerlo por Coinbase punto com, y te dice transfer funds, install it form, from Coinbase punto com, tu Coinbase pro punto, es decir, que nosotros hagamos transferencias desde Coinbase com a Coinbase pro. Vamos a darle aquí, y se nos abre la cartera de Coinbase, diciéndonos que esto es la cantidad que nosotros tenemos en Coinbase, y lo vamos a mover al portfolio de Coinbase pro. Vamos a darle al máximo que nosotros tenemos, y vamos a transferir, en este caso, cero coma cero 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 diecinueve Bitcoin, aquí te dice que el es decir, los impuestos son de cero, y te dice que el límite es inexistente, que no hay ningún límite. Evidentemente, esto depende de la criptomoneda, pero bueno, al ser Bitcoin, no hay ningún límite, vamos a darle a deposit, y nuestro dinero ya estaría aquí dentro de Coinbase pro, te dice, tu depósito ha sido completado, tu transferencia ya la tenemos en el porfolio. Vámonos a la parte de porfolio, aquí arriba a la derecha, y vamos a encontrar que el Bitcoin forma el cien por cien de mi cartera, y que son siete coma ochenta y cinco euros, que son los que hemos visto al principio del vídeo. Si te ha servido, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Coinbase, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales del mundo de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.